La Regiduría de Grupos Vulnerables y Equidad de Género se encuentra impulsando un taller de bordado a mano, denominado Dibujando con Hilos, el cual será impartido por Arely Ocampo, quien se ha dedicado a impulsar en diversos lugares la artesanía con estas características y que estará dirigida para personas que tengan la intención de emprender su propio negocio. Empiezan a sacar la economía de las mujeres, entonces este taller va dirigido a las jefas de familia, es el único requisito que sean jefas de familia, estoy consciente que la mujer jefa de familia tiene doble carga, tiene que ver el horgar, tiene que ver su trabajo y aparte tiene que sacar el compromiso de educar a sus hijos. Entonces esta es una manera en que puedan trabajar en casa, de que puedan tener un ingreso y que podamos mejorar la economía familiar. Aire Musiño Delgado, regidora de Grupos Vulnerables y Equidad de Género, comentó que este taller de bordado a mano, denominado Dibujando con Hilos, iniciará el próximo lunes 5 al viernes 9 de marzo en la Casa de Cultura Acaplecahuacán y el único requisito para poder asistir a este taller es que sean madres de familia. Por último, Musiño Delgado invitó a que asistan a este taller de bordado, pues se pueden implementar en diferentes materiales, además de que pueden tener una pequeña empresa y contribuir a su economía familiar. Solamente que sean jefas de familia, todos los cursos en los que yo he trabajado, he dicho hay que capacitarlas para que puedan tener un ingreso, pero muchas veces hay los cursos y tú tienes que comprar el material. Todos los cursos que Aidea ha implementado van con el material.